Hola como están mis queridos amigos y bienvenidos una vez más estoy extremadamente contento yo sé que no se me nota en este vídeo pero no saben cómo estoy tan emocionado porque una vez más he hecho una locura de comprarme este juego como año con año año con año que uno dice ya no lo voy a comprar ya no voy a caer en la mendiga mercadotecnia ya este juego ya no y caigo y caigo y caigo desde el 2016 tengo el 2015 digo el 2014 el 2015 no lo pude comprar pero desde el 2016 estamos comprando este juego y lo estamos subiendo aquí en el canal ahora sí que pues este juego es pues pieza fundamental de en los últimos cinco años porque hemos subido mucho contenido fútbol manager aunque yo sé que algunos dicen ay no me gusta el fútbol manager papá es estrategia y como canal de estrategia la el fútbol también es estrategia deportiva y este juego para la gente que no sabe es pues muy diferente al fifa si ustedes han jugado al fifa este juego es completamente diferente porque son puras estadísticas es andarle moviendo y sacando jugadores y todo eso entonces vamos a ver qué hay de nuevo aunque he visto que solamente hay algunas cositas digo apenas lo estoy instalando apenas lo estoy jugando de entrada me voy a aventar ahora sí con la cuchara grande vamos a jugar con el bayern munich espero y que me vaya bien espero yo pienso que si me van a este equipo me va a dar muchas alegrías a diferencia de otros equipos que hemos estado por ahí jugando confío que este equipo me de tantas alegrías para poderse las pues ahora sí compartir con ustedes de entrada porque es un equipazo si es 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 el baño papá o sea por favor por favor por dios es el bayern munich es uno de los de los equipos más famosos y más exitosos de de alemania y pues es el actual campeón de la champions league no entonces acuérdense que este equipo pues ganó muchos títulos vamos a ver si podemos emular el sextete que yo pienso que a lo mejor pues si se puede vamos a ver si se puede vamos a ver si me puedo aventar el sextete este es la liga el mundialito de clubes la dfp la supercopa de alemania y pues de una vez también la copa de de campeones en ese en ese año no y la supercopa bueno pues a ver si lo puedo hacer no acuérdense que voy a tener aquí sentimientos encontrados porque vamos a jugar el mundialito de clubes y es muy posible que me pueda encontrar con mi equipo favorito que es tigres como ustedes sabrán pues los tigres ganaron la copa de campeones y le ganaron a un equipo de brazil y pues jugaron contra el baño y perdieron no perdieron ahí por aspectos de de arbitraje pero pues bueno hicieron todo lo posible por por pues hacer algo importante con el bayern munich pero pues no no se pudo pero bueno el caso es de que posiblemente tendremos ojalá un encuentro de tigres contra bayern munich estaría con ganas digo para la gente que es de méxico tenemos muchos jugadores para empezar como ustedes sabrán tenemos al robert lewandowski este crack super crack de 78 millones de dólares que de perdidos son 30 goles que de perdidos son 30 goles o sea este tipo te avienta 25 30 goles y tengo a lero y sane no sé cuánto dinero apenas apenas voy a chequear cuánto dinero tengo a su puta madre 70 millones de dólares presupuesto salarial 21 millones 780 mil 142 por mes hoy está es un chingo esto 21 millones 21 millones 21 millones y luego nomás para que se den una idea existe la vamos a ver el contrato ofertas de contrato cuánto cuánto están ganando todos quién es el que está ganando más pues obviamente el overware lewandowski está ganando un millón 962 mil por mes y luego después neurer que neurer pues ya se imaginarán quién es este este porterazo tenemos uno de los mejores porteros de alemania y que viene jugando desde hace mucho mucho tiempo inamovible este señor también existe la posibilidad de verlos pues en su selección nacional vamos a ver si hay más seleccionados nomás para que se den una idea se den un quemón les voy a decir quiénes son mis seleccionados nacional bueno pues lewandowski está de polonia david alaba está de austria austria alfonso davis de canadá que este vale 34 millones coletín toliso que es de francia maxim chupo mutic que es de caberún y tengo tres franceses que uno es lucas hernández como ya sabrán kingsley coman y benjamin pavad que son estos tres ya después de aquí pues vamos a ver quiénes más salen si quién más por su rendimiento los llaman a la selección que estaría muy bien que fueran a la selección la mayoría ya son seleccionados estamos viendo que solamente uno dos tres cuatro cinco no son seleccionados vamos a ver qué onda con esos pero pues los demás ya han tenido experiencia de selección nacional de hecho neurar no sé por qué no lo convocan vamos a ver quién es más para que vean quiénes están en la selección alemana del primer equipo vamos a ver información general y información general no aparece porque no aparece bueno este es de la selección de primer equipo porque no aparece el primer equipo lo que no veo situación completa el jugador bueno es que es que también no tengo no tengo aquí para chequear la selección voy a chequear eso a ver si lo puedo cambiar también pero bueno ahí está vamos a ver si podemos jugar un amistoso para que vean más o menos para ver qué cambios hay no para ver qué cambios hay estamos en pues es casi lo mismo que el otro juego el año pasado tengo una táctica muy especial que esto se los quiero aclarar a todos estoy utilizando una táctica descargada de la tienda de steam normalmente me gusta jugar con tácticas prediseñadas para evitar el rollo de pasar así que cómo sería la táctica estoy jugando con un 4 2 3 1 jens y flicks así se llama jens y jans y flicks así se llama la táctica la descargué y pues vamos a ver qué onda no puse tomas muller porque tomas muller está regresando de una selección de una lesión así que vamos a ver qué onda en cuanto a los cambios lo que he visto hasta ahorita son estos corazoncitos que son de color verde que si le damos aquí a ver si se ve si le damos aquí dice mejor momento necesitas más práctica los partidos para estar listo de la nueva temporada ok ahí es donde pues toda la información de cada jugador lo voy a ver ahí vamos a ver primero qué tal a ver si puedo jugar el amistoso le vamos a dar el siguiente si no este pues nos vamos a pasar a jugar con otros este es de leer pura lectura pura lectura un precontrato puro precontrato ya tenemos un agiador jefe muy bien ok contratos que no quiero ver tenemos una reunión con los fichajes o mira esto es algo nuevo cultura del club bueno aquí aquí cada club tiene una cultura una visión que hay que cumplir o sea siempre hay que checar cuál es la visión del club porque el club te puede bloquear los fichajes por ejemplo me piden que fiche jugadores menores de 18 años en el cara al futuro esa es una fichar jugadores que tienen alemania o sea si me pongo a fichar en este no sé méxico argentina no me va a dejar igual tiene que ser jugadores de rivales nacionales y fichar jugadores alemanes bueno pues ahí está no genial dice que vamos a finalizar la reunión todo quedó muy bien y vamos a empezar este amistoso con el tsb 1860 en manchen para ver qué tal qué tal nos va espero y jugarlo porque si no se me hace que no lo jugué o si lo jugué preparador físico me están preparar me están preparador físico ok vamos a darle ahí está ahí está se me hace que si voy a poder jugar ahí está mire estamos viendo que ya la pantalla como que cambió un poquito acuérdense que la calidad del jugador lo podemos ver con estrellas entre más estrellas es mejor no sé por qué puse estos pero bueno vamos a ver qué está pasando con esto ah ya vamos a ver qué onda a ver si podemos hacer un cambio rápido ahí está ahí está muy bien bueno hicimos un cambio rápido vamos a enviar el equipo vamos a jugar el juego y es algo también que ha cambiado tus decisiones tácticas siempre provocaron una reacción por parte de la plantilla o mira no puede ser van a ver hombre es que también van a cambiar reacciones de los jugadores porque ellos también quieren jugar preocupado contento preocupado 14 jugadores preocupados poco familiarizado tácticamente con el dibujo táctico esto va a suceder siempre al principio cuando pongas una táctica nueva los jugadores no van a poder familiarizarse tácticamente pero al pasar de los juegos ya van a poder ir actualizándose a esa táctica no entonces no puede haber ningún problema con eso digo también espero y que todo esté muy bien vamos a ver qué que sucede vamos a ir al partido espero y que se vea pues más padre este este panorama 3d y me acabo de quedar sin oídos porque acabo de escuchar cómo estaba hasta arriba esto también cambió el resumen de de prensa cómo están los los amistosos y los jugadores esto está muy interesante esto esto me gusta en donde ponen a los dos jugadores dos equipos aquí sustitutos muy bien vamos a irnos al vestuario esto es algo nuevo también esta es tu última oportunidad para hacer saber a los jugadores lo que esperas de ellos antes de que comience el partido muy bien muy bien muy bien entonces todo sigue igual ok dice todos los jugadores de una afición la actitud que espera oye que que padre esto eh que padre está esto eh me gusta me gusta y empezamos el juego y empezamos el juego oh mira se ve con ganas eh si me gusta cómo se ve eh el marcador ah estas animaciones están con ganas hay algunos eh equipos que se ven las las eh las caras no y hay otros que no pero normalmente como estos son este liga alemán este alemana pues se ve todo no estamos esto es como un tutorial eh porque estábamos viendo desde los comentaristas están haciendo sus videos listos por acción así que vamos a empezar el partido ok ehm ah ok aquí aparecen los jugadores abajo ah le podemos gritar a cada jugador le dice durante el partido echa un vistazo de cómo este actólogo ajusta sus instrucciones adecuadamente y no tendrás miedo a hacer cambios si es necesario orale orale mentalidad positiva instrucciones ok perfecto tácticas y sustituciones ya cambio los gritos también eh la pantalla esta también los datos del partido y eh pues la cámara y todo eso aquí voy a quitar el sonido y pues obviamente la posibilidad de ver mejor la acción finalizar muy bien vamos a quitar el sonido porque luego me voy a quedar bien mal y eh ya ya empezamos mira esto se puede cambiar muy bien muy bien muy bien mentalidad eh muy ofensiva uff esto les va a doler y empezamos no empezamos vamos a darle play y aquí empiezan los jugadores oh se ve bien bien clarito todo esto eh vamos a ver si podemos ponerle sonidos ahí está el jugador qué está pasando qué está pasando eh pausa a ver vamos a ponerle pause porque estoy apenas moviéndole esto eh velocidad de reproducción vamos a subirle un poquito más rápido está eh las mejores jugadas extendidas si están las mejores jugadas extendidas vamos a subirle un poquito eh esta madre y empieza muy bien ahí estamos vamos a darle un poquito más rápido para que se vea como estos de rojo van avanzando y nada cero por cero minuto once el el este juego va a estar resumido porque voy a poner las mejores jugadas todas las jugadas que ustedes vean es porque hay una jugada o puede ser gol o puede ser una jugada pues buena no entonces o llegadas estamos viendo que cuando hay pausas y se está simulando el juego pues aparecen estas eh pantallas de información en las cuales lo puedes checar en tiempo real por lo pronto pues como es un amistoso mmm estamos viendo más o menos como como se desarrollan los jugadores ahí estamos viendo que pues todo está bien Sané hombre corren demasiado estos eh ahí está empezó el el primer gol Serge Serge primer gol de Serge pase de Sané vean ese pase que le dan a Sané Gnibri 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 mete ese gol uno por cero una buena repetición sigo echándole la chuleada al marcador y viene uy le anularon un gol a este jugador gol anunado 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 anulado de Lewandowski me gusta me gustan los gráficos eh los gráficos ya se ven un poquito más fluidos eso sí eh pues es diferencia del otro obviamente tienen que meterle más gráfico pero miren nada más o sea está está más bueno eh ahí va el tercero Zulé Zulé marca ya no aparece la típica barrita que parpadeaba cada vez que metía gol o sea simplemente nomás aparece el logotipo van 2-0 vamos a ver cuántos gol le meten a este pobre equipo porque van 2-0 en menos de 32 minutos menos de 40 minutos así que pues al menos que meta Lewandowski para que para que meta algo eh ahí está ahí está era lo que quería el Robertito mete el tercero mete el tercero vean nada más ese pase que le están dando de la parte de la derecha Gnevri le dan de un pase y Lewandowski obviamente le dice con permiso mi amigo y van 3-0 pero que fue fuera del lugar fue fuera del lugar por qué ser y no no fue fuera del lugar no no fue no fue no fue hay que chequear el VAR no no chequeó el VAR no aquí hay VAR también eh digo para la gente que esté preguntando hay VAR se acaba el primer tiempo descanso eh consejo de cuerpo técnico al descanso según las observaciones y los técnicos y analistas sobre cómo se va a jugar el partido hasta ahora tenemos las siguientes recomendaciones eh el habernos centrado en las jugadas de ataque el balón parado ha funcionado bien ya que Zule logró mantener oh mira esto esto va muy bien eh hemos tenido una actuación formidable excelente bueno vamos al vestuario eh estoy muy contento con vuestra actuación seguir así chicos muy bien excelente y todos todos bien contentos obviamente oye eso esto está genial eh genial se ven los cambios se ven los cambios uy 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 que pasó falta de sané falta falta no pasa nada tiro de esquina métale el gol uy 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 campaneó y se salió campaneó y se salió eh pero vamos bien eh vamos muy bien me encanta este equipo es como una un auto alemán de fórmula 1 hermosísimo es como un audi un audi es como un reloj alemán también acá muy preciso mira nada más esos pases que bárbaro mira mira nada más anulado otro anulado es en serio pero por qué fuera de lugar no fue no hombre como que anulado no manches o sea no era no era fuera de lugar bueno ahí se equivocaron vamos a ver qué podemos hacer con este a ver qué podemos hacer eh vamos a animar a Lewandowski decirle qué onda Lewandowski órale tú puedes y a este también vamos a decirle órale tú puedes vamos a subir un poquito ese ese nivel de de juego estamos viendo que los corazoncitos están bajando y este se acaba el juego se acaba el juego se acaba el juego y venga venga estrude estrude qué pasó ahí ya se va a acabar ya se acabó y ganamos ganamos el partido amistoso bueno tenía que ser amistoso se acaba el se acaba el partido le damos el vestuario le damos continuar dice ha sido una buena actuación para hacer pretemporada bien estamos cada vez más cerca de donde tenemos que estar acá en nuestro partido oficial todos muy bien contentos aquí hay que tener mucho cuidado chavos porque si la cagas con los jugadores si se enojan si se pelean con otros si te se pelean contigo ya no te renuevan el contrato y se van a otro equipo entonces hay que hay que cuidar a estos jugadores con pinzitas porque así son eh así son me ha tocado fichear jugadores y de repente se me están yendo a otro equipo por por una mala actitud que que tuve con ellos pero pues bueno vamos a grabar aquí vamos a guardar esta partida eh vamos a estar subiendo más este tipo de contenido en el canal porque yo sé que muchos de ustedes les gusta lo que es el fútbol manager y no me dejarán mentir porque por ahí hay mucha gente que le gusta eh acuérdense que a partir de abril vamos a hacer directos y este juego lo vamos a subir también ahí y pues bueno pues acuérdate de darle like suscribirte y comentar nos vemos en la próxima hasta luego y y y